Hola gente de Youtube Hola gente de Youtube Le he pedido un nuevo video para el canal Otra vez le voy a abrir el campamento Como vieron tengo luz Puedo prender Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Otra vez Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ok 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 Continuamos Y Es mentira Todos los pollos comen tortilla Ok Estamos con otro video Ahí miren No se Que se va a tratar esta vez al video Ok De que matamos a Ty y Bonnie Cállate Toma, toma Es que yo quería que te mataran Porque no te matan a ti Muy pronto Muy pronto va a venir Golden Freddy Aquí estoy Acuérdate que en otro Bonnie Si Aquí estoy No, tú no Espérate Yo lo voy a decir Este Va a venir un Golden Freddy Que hace lo mismo que yo Que me arranco la cara Va a poder hacer lo mismo Vamos a poder quitar los ojos El sombrero Es el nada más que sin hojitas Le podemos quitar el sombrero Y el micrófono Y va a venir Y también Y también va a venir La revolución Bonnie Va a venir un Bonnie De peluche Igual Y también va a venir Springtrap Springtrap Que igual hace lo mismo Pues quitar las orejas La cara Traer un enamorado Quitar los ojos Pues quitar la panza Traer un intestino Entonces Ah, si, si Ya te las pinta Se me olvidó Listo Estoy muy emocionado Porque no venía Aquí a la serie Y estoy emocionada Por un conejito Que me llevan a tejer Que ¿Es Bonnie o qué? Es un conejito ¿Normal? Si Pero nada más Cris Con sus orejas tejidas Y es Hecho de pompones Es de acá Para acá Es mi conejito Aquí estoy Ah, ya me reemplazaron Ah, no También es que Eres mi conejito bonito Igual Y tú Este Y el nuevo Bonnie Y Springtrap También son tus conejitos bonitos Si Ah, bueno Springtrap No mucho Pero también me gusta Pues ¿Dónde está mi bebecito bonito? Mi bebecito bonito Mi bebecito bonito Ok El caso de que Bueno, ya va a terminar mejor el video Ok, ya va a terminar el video Pero es que no se nos ocurrió que De que se le va a tocar Bueno, lo vamos a pensar y haremos otro Ah, así que Los entiendo Si le dan o no me gusta Adiós Adiós